La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Sí, bueno, buenos días. ¿Me escuchan compañeros? Por favor, en la parte de preguntas y respuestas, mencionarme si me escuchan correctamente. Perfecto. Muy bien. ¿Me escuchan ahí, verdad compañeros? Perfecto, buenos días. Muy bien, buenos días. Vamos a comenzar. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la nueva línea que estamos manejando con la marca de High Vision. La línea se llama High Look. Vamos a hablar un poquito sobre características, vamos a hablar un poquito sobre los alcances que tiene, qué segmento de mercado está dirigido, qué ventajas y qué alcances podemos obtener con esta nueva línea de High Look que High Vision nos está presentando de ahora en adelante. Mi nombre es Elisban Mendoza. Estamos en la parte de ingeniería, de seguridad. Para cualquier duda, cualquier detalle que tengan con algún proyecto, con algún detalle referente a la marca de High Vision, ahí tienen mi correo, él lo está viendo. Si gustan anotarlo, por favor, para terminar el webinar, pues ya poder platicar ya más a fondo sobre alguna petición en específico. Bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, vamos a hablar un poquito de High Look. Vamos a ver qué viene siendo High Look. Algunos de ustedes ya lo han estado escuchando o algunos de ustedes ya lo han estado manejando también. Pero realmente no sabemos de dónde viene o qué significa o qué es prácticamente la palabra High Look. O qué es lo que nos va a ayudar en el mercado para poder competir mejor. Bueno, High Look es una submarca de High Vision o prácticamente es una subdivisión. Quiere decir que High Vision produce, High Vision fabrica esa marca, pero le ponemos un nombre que se llama High Look. ¿Por qué? Va a ser una nueva solución de biovigilancia para el mercado de nivel básico o el mercado de nivel medio. Este tipo de mercado o de nicho de mercado vamos a atacarlo con esta línea de equipos. La misión de High Look prácticamente es proporcionar a los clientes, en este caso ustedes como integradores, productos y servicios rentables, fáciles de usar y confiables, ¿verdad? Ya conocemos cómo son los equipos de High Vision, ya conocemos la funcionalidad de la marca de High Vision. Ok, entonces ya estamos seguros que la marca de High Look prácticamente va a tener el mismo beneficio, con las mismas características, pero como es una subdivisión o digamos es un segmento aparte de lo que maneja High Vision, el precio sobre todo va a ser más atractivo, va a ser más económico, con mejores características en sus especificaciones. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de las características que vamos a estar manejando tanto en grabadores, tanto en cámaras IP. La línea de IP, la línea de IP de High Look prácticamente contamos con todo lo necesario. Vamos a manejar lo que son cámaras IP. En cámaras IP vamos a estar manejando un megapixel, vamos a estar manejando dos megapixeles, cuatro megapixeles que es lo máximo que nos va a poder soportar los grabadores de High Look. En la parte de los NBRs vamos a estar manejando equipos básicos con equipos con puertos POE en la parte de atrás para que sea más fácil y más sencillo la parte de instalación, además que sea un poquito más estético, más atractivo manejar los puertos POE ya integrados. Vamos a estar manejando también una línea de NBRs donde va a soportar la compresión de H.265+, como ya la conocemos y algunos ya hemos manejado la compresión de H.265+, que nos va a ahorrar ancho de banda, nos va a ahorrar almacenamiento, vamos a tener más días de grabación sin tener que estar colocando más discos duros. También vamos a contar con equipos PTZ, PTZs IP de la marca High Look. Vamos a estar manejando PTZs para interior, PTZs para exterior con infrarrojos. Entonces prácticamente vamos a estar cubriendo todo ese segmento de mercado de nivel medio o nivel bajo inclusive para poder satisfacer y poder competir allá afuera en el mercado con mejores características, con un nombre, sí, un nombre fuerte que viene siendo High Vision, pero con un precio muy, muy atractivo. Prácticamente vamos a poder competir con los equipos que a lo mejor no manejan nombre o con algún otro tipo de marcas que nos estaban comiendo ese mercado o ese segmento de mercado que no podíamos de lleno entrar por la cuestión del precio. Sabemos que al momento de estar manejando un equipo High Vision o la marca de High Vision, el puro nombre quizás se nos eleva un poquito el precio. Sabemos las características y los beneficios que tiene. Pero muchas veces el cliente o el usuario final no está conforme con el presupuesto que le estemos ofreciendo. Quizás no conozca mucho de la marca o quizás quiera un sistema muy económico, muy barato. Entonces vamos a poder competir o vamos a poder ofrecer esta nueva línea de High Look by High Vision, pero lo que más nos interesa, ¿verdad? El precio va a ser muy, muy atractivo, muy agradable. Vamos a tener características muy sobresalientes. No por ser un equipo nuevo o por ser un equipo económico, va a decir que va a carecer de muchas especificaciones. Ahorita vamos a ver un poquito la parte de características o las especificaciones que están manejando las cámaras, los grabadores y los PTZ. Podemos ver que tenemos cámaras, cámaras IP, ya sea bala o sea domo de lente motorizado con entrada micro SD. ¿Para qué? Pues para poder grabar internamente, ¿verdad? Podemos grabar uno, dos, tres, cinco días, una semana o quizás más, dependiendo de la configuración. Sabemos que eso nos va a afectar la cuestión de la resolución, los anchos del bit ray, la tasa de bits máxima y lo que son las imágenes por segundo. Ahí entra otro tema que viene siendo el códec de video o el formato de compresión. Entonces, con esas cuatro configuraciones que le hagamos a la cámara o le hagamos al grabador, vamos a determinar cuántos días de grabación vamos a poder obtener con esa cantidad de terabytes. O en este caso, si manejamos una memoria micro SD, pues ya serían menos capacidad. La parte de la protección ICA-10. Sí, sabemos que ICA-10 viene siendo una norma antivandálica, protección contra golpes. Entonces, vamos a tener equipos Domo, por ejemplo, con protección ICA-10 para ese tipo de escenarios, ¿verdad? Que ambientes muy robustos o que queremos un equipo con una solución antivandálica a un precio accesible, lo vamos a estar manejando. La aplicación móvil. La aplicación móvil va a ser igual. Como HiVision fabrica la marca Hilux, prácticamente todos los softwares que hemos estado manejando en HiVision va a ser compatible. ¿Cuáles softwares son los que hemos estado manejando? Ya conocemos el software IBMS 4200. Ya conocemos el calculador de ancho de banda, el calculador de disco duro. Ya conocemos la aplicación móvil. La aplicación móvil sabemos que ahorita la que debemos de estar utilizando se llama HiConnect. Entonces, el software para descubrir el equipo en la red local, el SADP Tools, también va a ser compatible. Automáticamente, prácticamente todos los softwares de apoyo, todos los calculadores, todo lo que hemos estado manejando con la marca de HiVision, prácticamente va a ser compatible al 100% con Hilux. No hay ningún problema por querer aprender en otra nueva aplicación, no hay ningún problema por aprenderle a otro nuevo software, otro nuevo procedimiento. Eso ya quedó atrás. Automáticamente, cuando compren un equipo Hilux, ya lo van a ver familiarizado, porque prácticamente es 100% similar en sus características y en sus alcances. Entonces, no hay ningún problema por eso. La parte del 3DNR, lo conocemos como reducción de ruido digital. Las cámaras ya traen esa función. ¿Para qué? Para ayudarnos en la cuestión de la noche, sobre todo, a que no se vea ese tipo de hormigueo, o ese tipo de problemitas que manejamos, o cuando se dispare una cierta alarma de manera falsa, debido a ese movimiento excesivo de pixeles, que lo genera lo que es la cuestión de la noche o el ruido digital. La parte del POE. Sabemos que los DVR manejan puertos POE en la parte de atrás. Ahorita vamos a ver una diapositiva más a fondo del grabador. Entonces, es compatible con la alimentación POE. Sabemos que un POE es un estándar, sí. Estándar AF o un estándar AT, dependiendo del consumo en watts, ya sea en 15 o en 30 watts. Los grabadores Hilux vamos a poderle conectar directamente un PTZ. No hay ningún problema si compramos un PTZ HiVision. No hay ningún problema si compramos una cámara IP HiVision. Va a ser compatible al 100% con este grabador. Ahora, los grabadores manejan un total en watts. Supongamos que un grabador nos soporta 50 watts total. Y la PTZ nos va a consumir 25 watts. Entonces, el grabador estaría prácticamente al 50% de su capacidad, o del 50% de la potencia total en watts que nos pueda brindar. Entonces, solamente hay que tener cuidado con el total en watts total que nos brinda ese grabador e irle sumando, irle calculando cuántos watts nos están quedando para poder saber si podemos colocar otra cámara o poder saber si podemos colocar alguna otra PTZ, que son los que consumen, por lo general, más watts. La protección IP67. El año pasado, prácticamente, todas las cámaras HiVision manejaban protección IP66. La manejan la protección IP66. Ahora, este año, ya todos los equipos vamos a estarlo manejando con protección IP67. Le agregamos un poquito más de confiabilidad a la cuestión de la seguridad, con la cuestión de lo que es polvo y la cuestión de lo que es líquidos o intrusión de agua. Entonces, los equipos Hilux vienen siendo equipos robustos, con características altas, pero con un precio muy accesible. Ahora, al momento de hablar Hilux en la parte de IP, vamos a estar hablando de estas cuatro características en específico. ¿Me están escuchando ahí, compañeros? Me comentan que algunos están teniendo problemas con el audio, o si se está escuchando bien. Me comentan que se escucha muy bien. Perfecto. Bueno, continuamos. Muy bien, continuamos. Como les había comentado, vamos a estar manejando los grabadores IP, resoluciones de hasta 4 megapíxeles. Vamos a poderle colocar cámaras IP HiVision, cámaras IP Hilux, 1, 2, 3, hasta 4 megapíxeles, no hay ningún problema. Soporta el formato de compresión H2C5+. Sabemos que es un formato propietario de la marca de HiVision. Entonces, si ustedes tienen una cámara HiVision con formato de compresión H2C5+, y el grabador soporta ese formato H2C5+, no hay ningún problema. Lo conectamos, nos da video, y nos empieza a grabar con ese formato de compresión sin ningún detalle. La parte del WDR, prácticamente un WDR en una cámara ya es muy indispensable, o ya es muy básica. Hace algunos años, recordaremos que el WDR era o encarecía o se hacía más costosa esa cámara porque era una característica muy particular o era una característica muy costosa al momento de agregarla a una cámara o a un PTZ. Prácticamente ya esa función WDR ya la podemos encontrar en muchas marcas. Entonces, y el WDR y en las cámaras de HILU ya vienen integradas por default también. ¿Qué es un WDR? Es para poder hacer una compensación de luz cuando tenemos dos escenarios. En la parte de atrás, una imagen muy brillosa. En la parte de adelante, una imagen muy oscura. hace una compensación de luz para poder tener una imagen más nítida y más clara. Bueno, la parte de los IR6IR. La parte de los IR6IR vamos a estar manejando 2.0. Bueno, ahorita más adelante les voy a pasar un pequeño videíto donde vamos a poder tener una mejor apreciación de los infarrojos IR6IR. Bueno, les había comentado. Características principales de lo que es HILU va a ser resolución directamente de hasta 4 megapíxeles. Podemos tener una imagen nítida, clara, bonita durante el día. Por la parte de la noche, con los IR6IR vamos a tener también una imagen nítida y con muy buen detalle. Otra característica, vamos a estar manejando el formato de compresión H065+. Si, este formato a comparación del estándar o el códec de video de manera estándar que viene siendo el H065, nos va a permitir optimizar mejor los recursos. En este caso, los recursos llamaremos anchos de banda y los llamaremos recursos, lo que viene siendo almacenamiento, ¿verdad? Vamos a poder colocar más camaritas por esa misma red o por ese mismo ancho de banda. Vamos a poder tener más días de grabación, ¿sí? Con la misma capacidad de terabytes o de discos duros colocados en ese grabador. Esa ventaja, pues ya la habíamos conocido. Estaba solamente con HiVision. También entra en la parte de HILU como una característica principal. Otra ventaja, como les había comentado, la parte de los infrarrojos. Nosotros sabemos que el detalle al momento de ver un video en la noche o una grabación de noche prácticamente nos presenta un detalle. ¿Cuál es ese detalle? Que al momento de ser infrarrojos o IRs convencionales, la imagen o la imagen que se puede apreciar bien solamente se centra en la parte del medio, ¿verdad? La parte de las orillas prácticamente podemos tener detallitos que prácticamente no se alcanza a distinguir bien ese rostro o no se alcanza a distinguir bien esa placa o algún otro detalle que necesitamos cuidar. Cuando manejamos IRXIR, HILUK o HiVision, prácticamente lo que trata de hacer los infrarrojos es cubrir completamente todo el escenario, toda la imagen. ¿Para qué? Pues para tener una mejor calidad de video en cuestiones de baja iluminación. Estos son los modelos o son algunos modelos que vamos a estar manejando aquí en Syscom. Los que tenemos ahorita en stock son los dos que están en la parte de abajo, los dos blancos. Vamos a estarlo manejando con puertos POE, ¿sí? Para no tener ningún detalle con la cuestión de la alimentación. Y nos va a estar soportando hasta 4 megapíxeles. Prácticamente, estas son sus características principales. Trae sus 4 y sus 8 puertos POE, dependiendo del modelo. Compatible, como les había comentado, con todas las cámaras IP HiVision. ¿Sí? Inclusive puede soportar PTZ HiVision. Como les comentaba, solamente es cuestión de cuidar el consumo total en watts que nos puede brindar SNVR. Les había comentado también, para no estar batallando con una nueva aplicación, con un nuevo método de configuración. Prácticamente es la misma aplicación móvil. Sabemos que se llama HiConnect. Automáticamente, instalamos el equipo. Colocamos las cámaras que estén grabando. Ok, ahora sí. Vamos a la parte de la transmisión de manera remota. Ya sabemos el procedimiento. Tenemos nuestra aplicación móvil en el teléfono. ¿Sí? Compatible con Android o compatible con el sistema iOS. Vamos a escanear el código QR. Y, pues vamos a agregar el equipo, ¿verdad? Lo vamos a poder visualizar de manera remota. Los puertos POE, sabemos que es un estándar. Entonces, al momento de estar manejando ese estándar, la distancia máxima son los 100 metros como máximo. Entonces, hay que tener cuidado con esas distancias. Sí, el estándar o un POE nos va a dar brindar hasta los 90 o los 100 metros como máximo. ¿Para qué? Pues para podernos brindar video, podernos brindar el audio, podernos brindar lo que serían los datos. Si queremos colocar más distancia o queremos extender esa distancia, se recomienda colocar extensores POE. Extensores POE viene siendo como un tipo repetidor. Prácticamente agarra la alimentación que viene en la parte de atrás del POE y prácticamente la distribuye o la duplica. Prácticamente para brindarnos otros 90 o otros 100 metros más. Este NBR no soporta el modo extendido, solamente sería un estándar AF-UAT que vienen siendo los 100 metros nada más. La parte de la compresión. Este grabador soporta compresión H.264+. En un futuro cercano vamos a tener ya en stock grabadores con H.265+, para poder tener una mejor optimización en la parte de los anchos de banda y en la parte de almacenamiento. Como les había comentado, también vamos a estar manejando modelos de PTZ. Estos modelos de PTZ son para exterior, otros son para interior, con infrarrojos, otros sin infrarrojos. Vamos a estar manejando el formato de compresión H.265+. Si queremos colocar un PTZ Hilux en un grabador HiVision, no hay ningún problema, es compatible, adelante. Ventajas, que el precio de Hilux va a ser más competitivo, va a ser más económico para poder llegar o para poder competir mejor ahí en el mercado. Vamos a estar manejando uno de 25X y un PTZ más chico de 15X. Características en cámaras, cámaras fijas. Vamos a estar manejando prácticamente la mayoría de las cámaras. Ahorita ya las tenemos en la página de Syscom, en la página de Apple ya están algunos modelos publicados. Vamos a estar manejando camaritas de 1 megapixel, camaritas de 2 megapíxeles. Y ahorita vamos a ver una imagen de 4 megapíxeles. Son para exterior, algunas cámaras vienen fabricadas en plástico, algunas vienen en plástico con metal. Viene alguna combinación, dependiendo del modelo, va a ser su protección o su manera de fabricación. Cámaras de H.265+, vamos a estarlas manejando. ¿Cuál sería la limitante? En este caso, si el grabador no soporta el formato de compresión H.265+, conectamos la cámara. Si tenemos una cámara con H.265+, ok, no hay ningún problema. No va a grabar a H.265+, pero el video sí se va a ver y va a poder grabar sin ningún detalle. Recordemos que para poder tener la ventaja de H.265+, tiene que ser el grabador o el NVR y la cámara que tenga el mismo formato de compresión. Si uno de los dos no se cumple, el grabador solamente va a poder grabar lo que el grabador permita en su procesamiento nada más. Ya sea un H.264, un H.264+, un H.265. El segmento de mercado, les había comentado que este es un nivel básico y podemos llegar a un nivel medio. ¿Está recomendado para qué? Para una casa habitación, está recomendado para una florería, por ejemplo, una tiendita de la esquina, está recomendado para algún café, para lugares donde realmente no demande o no requiera un nivel más profesional o un nivel más alto. No está recomendado para una zona industrial, no está recomendado para una fábrica, por ejemplo, donde ahí manejamos muchas características, PTZ muy especiales, algunas cámaras FitchEye. Entonces, no está recomendado para ese tipo de segmento de mercado. Les vuelvo a repetir, Hilux está recomendado para un segmento de nivel básico, pudiendo llegar a un nivel medio. Para una casa habitación, para una familia, para una tienda, una florería, quizás un despacho de abogados, quizás alguna nave industrial muy pequeña, donde podamos competir por la parte de precio. Puede funcionar también para un gimnasio, no hay ningún problema, claro que sí. Son para lugares o para zonas donde no demanden mucho requerimiento. Les había comentado que es compatible con la plataforma de HiConnect. Entonces, no hay ningún problema por si tenemos alguna duda de cómo se va a ver por internet. Automáticamente, la plataforma de HiConnect va a ser compatible al 100% con las cámaras, con los grabadores, con los PTZs, Hilux. No hay ningún detalle con eso. Vamos a poder tener movimiento de PTZ, como ya lo conocemos. Vamos a poder tener notificaciones push. Sí, como cuando nos llega un WhatsApp, viene siendo una notificación push, una alerta hacia el teléfono. Vamos a poder tener imagen en vivo. Vamos a poder revisar grabaciones directamente en la aplicación móvil. Podemos tener audio bidireccional, siempre y cuando el grabador y el teléfono cuenten con micrófono y bocina, para poder tener una comunicación de dos vías. De igual manera, compatible al 100% con el software IBM S4200, para poder tener la administración y poder brindar un servicio remoto o un pequeño centro de monitoreo. Sí, recordemos que podemos agregar hasta 1024 canales o 256 DBRs o 256 dispositivos. No hay ningún detalle por eso. En resumidas cuentas, Hilux viene siendo una línea nueva que HiVision sacó al mercado. ¿Para qué? Para poder competir con mejores características y con un mejor precio a ese nivel medio, donde prácticamente están muy competitivos los precios para poder ofrecer una nueva característica que viene siendo HiVision, pero a un precio más atractivo. Ahora, características vienen siendo las que ya vimos ahorita, H.265+, recordémoslo, 4 megapíxeles como máximo, va a soportar WDR y los IR-SEXIR. Prácticamente estas cuatro características principales en el mercado, allá afuera, nos puede posicionar de una manera muy agradable. Podemos competir tanto en precio y tanto en características sin quedarnos fuera de esa licitación o de ese proyecto que traemos en pie. Los equipos ya están disponibles en la página de HiVision, los equipos están disponibles ya en la página de Syscom, en la página de EPCOM vamos a estar manejando algunos modelos. En resumidas cuentas, vamos a estar manejando alto desempeño, fácil instalación, calidad confiable, ya la conocemos, y precios accesibles. Vamos a entrar un poquito a la parte de configuración, una pequeña demostración de cómo es la interfaz web, cómo entra el equipo uno por red, para conocer más a detalle esos equipos. Sabemos que es compatible con el software SADP Tools. Si es un software para poder utilizarlo y poder encontrar los equipos en la red. Ok, vamos a entrar al grabador para ver cómo es su interfaz web o red. Ok, vamos a entrar a la interfaz web. Muy bien, si vemos la interfaz cambia un poco, entonces es prácticamente lo mismo, nos va a pedir un usuario y una contraseña para poder entrar a la configuración. Vamos a colocar el usuario y vamos a colocar alguna contraseña que ustedes van a colocar previamente. Muy bien, si vemos la imagen, prácticamente es la misma interfaz que hemos estado manejando tanto en Epcom como en HiVision. Cambio un poquito en la cuestión del color. Sí, recordemos que era negro con rojo la interfaz de HiVision o de Epcom. En HiVision vamos a estarla manejando en color azul, pero prácticamente el display es exactamente el mismo. Tenemos Live View, Reproducción y Configuración. En la parte de configuración, pues ya sabemos que podemos encontrar alguna cierta información como la versión de Fingware, el modelo del grabador, configuraciones básicas. Si vamos desplazando cada una de ellas, vamos a poder encontrar una similitud prácticamente idéntica con la parte de HiVision. Entonces no hay ningún problema, ningún detalle al momento de manejarla, de que sea una marca nueva, de no sé cómo se configura. No hay ningún detalle, automáticamente es la misma interfaz y sería prácticamente la misma configuración. Configuración, acceso para el P2P, video y audio, flujo principal para grabación, flujo secundario para verlo por internet o verlo de manera remota. La parte de imagen, configuraciones básicas de brillo, contraste, saturación, detección de movimiento, por ejemplo. Por ejemplo, almacenamiento, la interfaz es la misma, movimiento continuo o detección de movimiento dependiendo de la configuración. Prácticamente la interfaz es idéntica a la que hemos estado manejando en HiVision. Voy a mostrarles ahora lo que sería la interfaz de una cámara con H.265+. La misma interfaz, pero de manera azul. Colocamos la contraseña del grabador o de la cámara. Y prácticamente tenemos video. Como les había comentado, la interfaz es prácticamente la misma que hemos estado manejando en HiVision o en Epcom. Flujo principal, flujo secundario, la configuración. Información básica, mantenimiento, la reiniciamos o cargamos algún firmware. La parte de red, ya la conocemos. Nuestra IP, nuestra máscara, nuestro gateway, los DNS. Acceso a la plataforma, sabemos que solamente se habilita y colocamos un código. Recordemos que ahorita la cuestión de la ciberseguridad está muy complicada. Entonces, HiVision le apuesta mucho a la parte de la seguridad. Entonces, no nos cuesta nada habilitar la función y después colocar nuestro código de verificación. ¿Para qué? Para hacer más confiable y más seguro el dispositivo. Sabemos que ahorita ya hemos estado escuchando que algunas otras marcas han sido hackeadas, que ya se saben las contraseñas o X o Y razón. HiVision le ha apostado mucho a la cuestión de la ciberseguridad. ¿Para qué? Hacer más confiable el sistema de transmisión remota. Entonces, habilitamos la función de P2P, colocamos nuestro código de verificación y le damos guardar. Sería todo lo que haríamos para verlo por internet. La cuestión del video, las resoluciones, la tasa de bits, la calidad de video, las imágenes por segundo, el bitray. Y la compresión, H.265 más H.265 más. Para que podamos grabar con ese formato de compresión. En la parte de imagen, algunas características para poder ayudar mejor a tener una calidad de imagen. Habilitamos el WDR, por ejemplo. La opción de día y noche. Configuraciones que nos van a ayudar a que la calidad de video sea más satisfactoria. La parte de almacenamiento. Prácticamente ya conocemos la interfaz de la cámara. Así va a aparecer en todas las cámaras IP de la marca de Hilux by HiVision. Ahora, vamos solamente a hacer una demostración. Aquí tenemos una cámara IP HiVision. Es una camarita de 3 megapíxeles. Vamos a agregar esa camarita de 3 megapíxeles a ese grabador. Entramos de nuevo al grabador. En la parte de configuración. La parte de gestión de cámara. Ya tenemos una cámara conectada directamente al puerto POE. Es una cámara Hilux también. Ahora, vamos a agregar una cámara de manera externa por el puerto LAN. Que es una cámara de HiVision. Entonces, yo voy a seleccionar la cámara. Y la voy a modificar. Plug and Play quiere decir que se van a conectar directamente las cámaras al puerto POE. Y en automático se va a configurar y nos va a dar video. Si lo cambiamos a un método manual. Automáticamente ya no se va a poder agregar en ese puerto POE la cámara IP. La vamos a tener que agregar de manera externa. Por medio de algún switch POE o por medio de algún switch normal. La IP de la cámara viene siendo la 1.66. Nos regresamos al grabador. Y colocamos la IP. 1.66. Colocamos la contraseña de esa cámara. Y le damos agregar. Automáticamente ya la agregamos. Ya nos aparece en línea o online. Quiere decir que ya vamos a poder tener imagen de esa cámara IP HiVision en el grabador de Hilux. Si nos vamos a la parte de Live View. Ya tenemos la cámara que teníamos agregada al puerto POE. Más la otra cámara IP HiVision que agregamos de manera manual. Como podemos ver la configuración. La aplicación es prácticamente sencilla. Lo mismo que hemos estado manejando con HiVision y con EPCOM. Para la configuración y la para la transmisión remota. Ok. En resumidas cuentas. Si. Hilux. Les vuelvo a repetir. Lo fabrica. HiVision. HiVision sacó al mercado esta nueva línea de Hilux. ¿Para qué? Para poder competir mejor. Con características. Y sobre todo con un precio muy accesible. Los equipos los vamos a tener disponibles. En la página de Syscom. En la página de EPCOM. Para su venta. Y su distribución. Prácticamente sería lo más sobresaliente. Sobre lo que sería. Lo que sería la marca de Hilux. By HiVision. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Para lo que sería. Despejar las dudas más sobresalientes. Gracias. Gracias.